¡Suscríbete! Así que nada Es un nivel bastante corto Y sencillo este No tiene ni acción Creo No tiene nada especialmente destacable Pero bueno es el nivel Que nos toca de demo Ya hemos pasado la tercera página me parece De los niveles de autor demo De puta madre ¿Por qué niveles de demo? No sé si hay trampas en estas baldosas No parece No sé si hay algún tipo de trampas En todo el nivel Uy por aquí no Ese debe ser el quinto elemento Aunque está ahí en medio Creo que no hay ni enemigos en este TRL Creo Curioso en un nivel de autor basado en el quinto elemento Que no hayan ni enemigos Menuda pasada la película del quinto elemento Tío Ha habido situaciones en los niveles de autor En los que se ha recordado poderosamente la película con Algunas de las canciones que suenan en la película Bueno una de ellas más que nada La banda sonora del quinto elemento La banda sonora del quinto elemento Elemento es algo atemporal Es increíblemente buena La película La película protagonizada por Bruce Willis y Mia Hobowich Que luego la... Bueno Bruce Willis ya lo conoceréis ¿No? Por la jungla de cristal Super peliculones de la leche Yo la... La cuarta película de la jungla de cristal Hasta la vi dos veces en el cine Una vez aquí y otra en Galicia Para el que yo no me olvidaré nunca En 2007 que fue cuando se lanzó Aunque para mí la mejor película es la tercera tío La de la venganza Luego la segunda también es buenísima con el aeropuerto El incidente del aeropuerto Aunque a mí las que más me gustan son la tercera y la primera tío La segunda también es buenísima pero A mí las que más me gustan son la tercera y la primera por ese orden de la jungla de cristal Aunque quizás mi peli... Nada sabría deciros mi película favorita de Bruce Willis Porque el quinto elemento es algo especial en mi corazoncito Que yo la vi de niño la primera vez Y esa película se me quedó marcada a juego Y luego encima ya digo Ha habido niveles de autor como Tomb Raider Secret Agent En donde ha sonado la canción La canción de la diva en el teatro Buah Que putos recuerdos tío Y luego también En el nivel de autor de Tomb Raider Salvation 5 Exacto o algo así El nivel de autor de Gabriel Troff También ahí También ahí lo hemos escuchado y... Es que hasta se me ponen los pelos a punto Al escuchar esa canción de un nivel de autor Porque tampoco es lo más frecuente del mundo Pero ni mucho menos Y en este nivel de autor no parece que vaya a haber canciones en el quinto elemento Por mucho que este nivel de autor esté basado en la película Pues no Reminiscencias a la película Como que no hay nada Salvo quizás La pirámide central esa del inicio Y poco más ¿Dónde están las puertas? ¿What? Ah vale Si por ahí no me pueden dar Esas puertas no me pueden dar Si el recorrido de TRL es grabado Hoy es alto Porque este es el sexto ya que grabo hoy Y todavía no ha comenzado El siguiente partido Del torneo de maestros El de Sisypaz Riblef Y luego tenemos por otra parte A Miyahobowicz Que es la Indiscutible protagonista De la saga Resident Evil De las películas Que aquí ya se den a pena Lo que ha pasado con Con las películas de Resident Evil Cada cual peor Sobre todo las últimas Son un modrio importante Pero bueno Según se dice Están trabajando en una película De Leaf Action De Leaf Action no Perdón En una de estas Por formato CGI Animada por ordenador y tal Vale Se dice que están trabajando En una película de ese estilo De Resident Evil Pero no sé mucho acerca de eso Se ha filtrado información Por lo visto Acerca del nuevo Resident Evil Del Village Porque Ha sufrido un hackeo Capcom No sé qué historia Y se ha filtrado un montón De información Acerca de Sus futuros proyectos Y demás Y ya está Ha acabado el nivel aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Lástima Que Que dure tan poco Que ni siquiera dé tiempo A comentar las cosas Del quinto elemento No da tiempo Ni nada Adiós 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 Adiós